Entran, creo. ¿Qué? ¡No, no! ¡Joder, Dios! ¡No, no! ¡Qué hay, hay! ¡Contacto con amenaza! Hay gente de la calle. ¡Está calando! ¡Dispareando! Otro enemigo derribado. Granada de termita. Marcándonos al renebar. Recargando. Luchando, luchando. Derribé a un enemigo. Entrando en paz. Me están disparando. Recargando. Marcos derribados. Recargando. Recargando mis escudos. Abriendo fuego. Soy la nueva. Abriendo fuego. Recargando. Corriendo al vacío. Recargando. Recargando. Escaneando el aire. Recargando. Atención. Me están disparando. Recargando. Voy a entrar en paz. Queda la mitad de los pelotones. Atención. Me están disparando. Recargando. Por si lo necesitáis. Solo estoy recargando mis escudos. Aquí hay un casco. Nivel 3. Recargando. Recargando. No. 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 Habría una batería para escudo. Recargando mis escudos. Escaneando el área. Recargando. Patio. Contacto. Instalando un portal. Marcando los alrededores. Portal colocado. Recargando. El caído último miembro. Un pelotón menos entre nosotros y la victoria. Me han visto. Me dispara. Recargando. Luchando contra el enemigo. Luchando contra el enemigo. Solo estoy recargando mis escudos. He derribado. Odi. Puede que haya algo bueno por aquí. Saltando al vacío. Luchando. Recargando. Aquí hay un poco. Recargando a un enemigo. Recargando mis escudos. Recargando. Recargando. Voy a entrar en fase. La lucha no está igualada. Recargando. Más enemigos derribados. Recargando. Aquí hay un botiquín. Recargando mis escudos. Recargando. Recargando. Entrando en fase. No. Contacto con objetivo. Disparando. Disparando. Recargando. Recargando. Odi. Enemigo eliminado Recargando Venida por vuestro regalo de cumpleaños Enemigo eliminado Enemigo eliminado Enemigo eliminado Aquí hay una batería para escudo Corriendo al vacío Lanzando electroestrella Enemigo eliminado